Asamblea al Parque fue el nombre de la estrategia llevada a cabo en el municipio de Andes el pasado 26 de mayo. Una vez más, el municipio sobresalió en el suroeste por su creatividad a la hora de generar espacios de protesta social y sobre todo pacífica. La idea también de esta Asamblea al Parque es escuchar todas esas voces que de una u otra manera se sienten temerosas o que tienen tantas ideas que en últimas no saben cómo representarlas. Les estamos llevando estas hojas para que se expresen sin miedo, sin marcarla, para que no se sientan de pronto atacados o señalados y que juntos construyamos algo distinto a partir de nuestros ideales personales. Esta iniciativa tuvo forma luego de una asamblea con todos los líderes y gremios del municipio con un solo y firme propósito, transformar la realidad local y nacional a partir de la escritura. De esta forma nosotros como ciudadanos manifestamos nuestras inconformidades, pero siempre el llamado a hacerlo pacíficamente y bajo los mecanismos que nos da la ley de nuestro país. A nivel local la idea es llevarlo a nuestros gobernantes a la alcaldía para que sean escuchados directamente desde las distintas secretarías a las que pertenezca cada uno de esos pliegos de peticiones. Porque estamos seguros que desde la salud, desde los deportes, desde el transporte habrán muchas cosas que nuestra comunidad tiene para decir. Esta iniciativa ha llamado la atención de propios y visitantes quienes ven de esta una herramienta clave y poderosa para protestar. Me parece súper genial cómo se pueden tomar este tipo de espacios para que todas las personas que no pueden participar de las manifestaciones activamente puedan aportar y apoyar frente a escribiendo cartas o por papeles, pero aportar y dar su granito de arena para ser escuchados. El paro no para, así lo dicen los manifestantes quienes ya cumplen un mes de protestas, tomas culturales y reflexiones alrededor de las realidades que hoy atraviesa el país.